Música Sí, 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 me quiero, guapo, guapo Sí, 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 me quiero, guapo, guapo Sí, 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 me quiero, guapo, guapo Sí, 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 me quiero Música Qué onda, muchacho, arriba, las manos, caballo, moreno Pues entra tu barrio, placing you with rola cero rock Back, frente, brrr, flex again, esto pa' la gente Chanclazo, deep, like fregadaso Still got the coke, get rum, and flex the brazos Then I hit you from a different angle Ace me, cheap shot, virtue, spray, cop Soy a twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that Matter of fact, I got like 10,000 maniacs In the crowd, on American nights But keep the hype for a fraction of that To get the fatty like that Trónica en el aire, todos quieren baile Plus, my six, last style, Kylie Struggle, where they come After through the drug, don't know the word But you can hum Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Oye, muñeca, ya mueve la cadera Trying to shoot Universidad Trying to shoot I So Iinhике en el aire, suddenly call So I en el aire, Rosanna Subest an el aire, no estoy llais ¡Gracias!